en materia de autonomía municipal, pero que de alguna forma la mejora regulatoria por ley general y ley estatal nos obliga a todos los sujetos que están contenidos en esa ley, municipios, entidades federativas, organismos autónomos, descentralizados, inclusive al Poder Legislativo y al Judicial que apliquemos la normativa de mejora regulatoria. Y una de las principales características de este convenio es precisamente lo que le decía a la doctora, a la secretaria, uno es apostar por la simplificación de los...